Sí, es una pelea vieja. A veces me siento muy solo dándola, aunque quiero que ustedes hagan una revisión, porque a mí me dicen, Luis Fernando, usted habla de precios de la gasolina y ¿qué ha pasado? No, si ha pasado. Si usted compara el precio de la gasolina en el 2012, cuando inició fuertemente los debates a hoy, se va a dar cuenta que es casi la misma. Y cualquier persona que entienda lo que es la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del dinero sabrá que si algo en el 2012 vale lo mismo que en el 2022, ha bajado considerablemente el precio. Nosotros veníamos en un ritmo que comenzó en el 2012 a 2.500 y llegó a subir casi a 10.000 pesos, 9.000 pesos en el 2012, donde arrancamos muy duro los debates. Pues en el 2012 se estabilizó el precio. Claro, eso tiene que ver también mucho con los precios internacionales y hemos logrado que la gasolina se mantenga en esos precios. Sigue siendo muy cara porque tiene muchos impuestos, podría ser más barata y voy a seguir en esa lucha, pero que ha dado unos resultados, ha dado resultados y por eso invito a la gente a hacer ese ejercicio de comparar precios. Es muy fácil meterse en Google y pedir precio de la gasolina diciembre de 2002, precio de la gasolina diciembre de 2012, precio de la gasolina enero 2022, 2021.